Perfecto, bueno, estamos a 22 minutos casi de las 5 de la tarde en la República Argentina. Ayer lo habíamos anticipado, inclusive habíamos dado la fuente de donde provenía esta información en el sentido de que le habrían pagado a cada integrante, la Guardia Imperial, los Racing Stone, y en la 95, que son facciones de la Barra Brava de Racing, para que brinden la seguridad en el acto de Cristina, 5.000 pesos a cada uno, cada uno de estas Barra Bravas. Quien había proporcionado esta información es el periodista, investigador Pablo Carrosa, que está en línea, es especializado en Barra Bravas, y los saludo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo andan? Igualmente, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿por qué no nos das algunos detalles más acerca de lo que vos pudiste investigar y determinar quiénes son, por qué, por qué esta gente que hasta inclusive he seguido algo de tu Twitter, en donde vos citás nombre, con foto y con todo, de alguien que está sindicado como ser partícipe de un homicidio, contanos. Sí, sí, hay varios, hay varios, tienen que ver con los Racing Stone, que es una de las tres funciones que conforman la Barra Brava de Racing, la Guardia Imperial, los Racing Stone y la 95, y acá hay gente de los Racing Stone y la 95. Por lo general, la Guardia Imperial, al ser más conocido, tratan de ocultarse. Más allá de eso, a mí me dijeron que también estaban los líderes de la Barra Brava de Racing porque el negocio, evidentemente, tiene demasiados partícipes, pero bueno, tampoco es tan grande para que se los lleven tantos. Entonces, uno cuando observa a esta gente de los Racing Stone en los 95, le llama poderosamente la atención cómo pueden ingresar a un vestuario, por ejemplo, hay una persona apodada Tati, a la cual se la puede ver con una remera de la 95, entregándole a Cristina Fernández de Kirchner dentro del vestuario de Racing. Evidentemente, tienen una avenia para poder ingresar ahí, donde cualquier otra persona no puede hacer, eso está claro, y después cuando uno observa, sí. No, no, te estoy escuchando atentamente. Inclusive, nosotros, a través de lo que es la señal de Telemax, en donde podemos acceder a imágenes, porque esto es una radio con televisión, estamos siguiendo algunas de las fotos que vos has posteado en Twitter. Por ejemplo, hay tres, que se supone, yo me imagino que deben ser tres capos de la barra, en el centro del estadio de Racing, momentos antes del acto, hay uno más chiquito. Bueno, esos tres, yo les puedo decir que tienen que ver con la 95, uno de ellos es hijo del abogado Sánchez Mateo, reconocido abogado penalista, defendió a una persona que terminó condenada por el asesinato de Nicolás Pacheco en la pileta de Racing, para que vean que todo se relaciona con todo, y que hace muy poquito tiempo, le dicen el gordo Súquer, digamos Juan Francisco Sánchez Mateo, y que hace muy poquito tiempo lo agarraron antes de ingresar a un partido con armas de fuego y también con droga en su camioneta, le pusieron prohibición para poder ingresar a los estadios, pero aparte de eso, derecho de admisión, o sea, por dos lugares distintos. Primero, la prohibición de concurrencia administrativa y aparte el derecho de admisión, que si bien parece lo mismo, no es lo mismo. Y como acá no tenía que ver con un espectáculo deportivo, sí pueden ingresar al estadio. Después hay otra persona en el medio que se llama Michelin, o por lo menos que le dicen Michelin, y después está este famoso Tati, que en otra de las fotos aparece en el vestuario con Cristina. Sí, ahora la estamos viendo, justo en este momento está en el aire la foto del tal Tati con Cristina, y ahí volvemos a la imagen en donde vos referenciabas a cada uno de estos tres, uno con remera blanca, otro con remera azul, y el Tati tal con buzo celeste y los colores de Racing, ¿no? Ahí también hemos visto en este recorrido por las fotos unas imágenes en donde está Máximo Kirchner con un, supongo yo que debe ser también un Barra Brava que tiene barba, ¿lo podés identificar también? Mirá, no recuerdo las fotos puntualmente, porque imagínate que fueron un montón de fotos que estuvieron circulando. Tengo entendido que es Pablo del Piero, que es una persona que trabaja en el departamento del hincha de Racing, que no es Barra Brava, pero sí tiene que ver con el club, en este caso, bueno, con la dirigencia de Racing, forma parte de para mí una Barra Brava VIP, como es este departamento del hincha de Racing, que sacan viajes y que le cobran a la gente para ellos terminar viajando sin ningún cargo al exterior, y cuando es exterior me refiero a Brasil, a Paraguay, a Colombia, y a destinos donde verdaderamente son costosos para cualquier hincha. Ajá. Hay el caso de... Hay el caso también del denominado Patovica Pascale, que tengo entendido que está condenado por la muerte de un hincha independiente, ¿esto es así? Sí, fue condenado a tres años de prisión por la muerte de Gustavo Riveros en el año 2002, junto a otros 36 o 35 integrantes de la Guardia Imperial, y él fue otra de las personas que se encargó de la seguridad. Por eso acá está claro que hoy le toca pasar a Racing por esto, pero los Barra Brava son dueños de los clubes y sucede absolutamente en todas las instituciones, sobre todo cuando tiene que ver la política. Yo estoy seguro de que si no hubieran pactado con la barra hubiera sido imposible que este acto se desarrollara en paz, ¿no? Porque terminan infiltrando gente, se agarran a trompadas o directamente se suspende como pasó en Montando Oportunidades. ¿Con esto cómo estás queriendo decir que era un mal necesario? ¿Debían hacerlo así? Es que no hay forma de poder organizar algo fuera del fútbol y dentro de un estadio de fútbol sin la complicidad de la Barra Brava. Y esto lo digo como una crítica, no lo estoy diciendo como que está bien, pero en su momento Daniel Grimbach no quiso que los Rolling Stones tocaran en la cancha de River porque la Barra de River le pedía 5.000 entradas por concierto. Entonces finalmente terminaron tocando en La Plata y River tuvo que cambiar un partido, o sea, la propia Barra cambió un partido que se terminó jugando en el estadio de Huracán para poder hacer el negocio millonario en el recital de los Guns N' Roses. Y en su momento la Barra de Vélez hizo un negocio también con la pelea de Maravilla Martínez y así puede enumerar un montón de situaciones que no tienen que ver con un partido de fútbol, pero sí tienen que ver con los clubes de fútbol y con la Barra que aprovechan cualquier momento para poder hacer ese negocio. Pablo, acá Hugo Neira, nuestro cronista deportivo, también te quiere hacer alguna pregunta. Pablo, buenas tardes. ¿Cuál es, de acuerdo a tu opinión y a tu mirada, el rol que juega la previda en todo esto? Yo soy muy crítico de Juan Manuel Lugones. A mí me parece que no está haciendo un buen trabajo, pero en esta le doy la derecha, porque Lugones se encargó de sacar a todos estos barras que estaban dentro del estadio de Racing, les puso derecho de admisión y sin embargo otro sector de la política los volvió a meter en la cancha. Si bien no fue para un partido de fútbol, fue para algo vinculado con la política y en este caso con el kirchnerismo, con un partido que se llevaron a los barrabrabas al Mundial de Sudáfrica 2010 con todo pago, en all inclusive y en pasaje de primera. Entonces yo sí tengo que definir a la previda, me parece que todavía le falta algún tipo de vuelta para que esto pueda terminar de cambiar. Creo que Lugones va agarrando a los diferentes barras conocidos, pero acá el negocio lo siguen haciendo por más que no ingresen a la cancha. De hecho, en este caso no pasa por la pelota de fútbol y sin embargo la barra sigue estando, entonces me parece que acá hay que sacar al barrabraba pero como concepto en sí mismo y no al nombre propio, porque el día que Diceo no esté más en la cancha de Boca va a venir otro que va a ser peor que Diceo. Y así me parece que pasa en todos los clubes. Volviendo a la parte económica, se pagó 5.000 pesos a cada facción de la barrabraba de Racing, ¿correcto? Sí, a cada hincha. Igualmente eso es imposible demostrarlo porque todo el mundo sabe que a cada hincha, a cada miembro de la facción, claro. Exacto, exacto. Entonces esto es plata en negra en donde uno puede investigar y sabe que es realmente así, pero después es muy difícil poder probarlo. Entonces todo, yo prefiero decirlo en potencia porque después cuando venga el barra de Racing y me haga un juicio, yo no lo puedo demostrar porque no tengo ese recibo de sueldo en donde consta que la municipalidad, que Cristina o que el propio club los contrató, pero bueno, está claro que la barra de Racing si estuvo en la puerta manejando la seguridad, no lo están haciendo porque quieren al club o porque son militantes kirchneristas, sino lo están haciendo por un rédito económico como lo hacen toda la barra de fútbol argentino. Igual de comprobarse de que se pagó, tampoco habría recibo porque se paga todo en negro, ¿no? Lógicamente, no hay un recibo para él. Exactamente. También se dice que se ha pagado a cada uno de los que han asistido al acto 1.500 pesos. Entonces, ahí tenés que hay un valor para el que fue al acto y un valor para el que custodiaba o permitía que no haya desmanes en el acto. Sí, sí, exacto. Yo tenía también el número de 400 pesos por barra, pero no que fueron a trabajar, sino solamente que asistieron. Y con esto no quiero decir que todos los que asistieron al acto hayan sido barrabrabas pagos, pero bueno, cuando uno se da cuenta que está la barra de Morón, que está la barra de Almirante Brown, que está el jefe de la barra de gimnasia con un montón de hinchas caracterizados, el lobo platense, bueno, rápidamente se da cuenta que acá estuvo lleno de barrabrabas, ¿no? Que fueron uno o dos. Seguro, seguro. Bien, Pablo, te mandamos un saludo y gracias, ¿eh? No, por favor, fuerte. Chao, hasta luego. Pablo Carrosa, periodista especializado en barras bravas, y bueno, confirmando, o al menos la información que él tiene, la confirma en el sentido de que lo que él expresa en Twitter, él lo sigue sosteniendo fuera de la red social.